Chicos, bienvenidos un día más a un nuevo vídeo por aquí, por la Epic House Hoy, como veis, a diferencia de los últimos días, la verdad es que hace un día bastante soleado Y poco a poco va entrando el mood de verano Mucho mood de verano, pero ese gimnasio de ahí atrás no lo pisa nadie, Rubi Bueno, la verdad es que seguimos sin ir al gimnasio, chicos Pero eso va a cambiar a partir de hoy, porque se acerca el verano y ya hay que ponerse muy fuertes Así que, Crufi, ¿qué te parece si empiezo de hecho ahora mismo mi rutina ya gimnastical? Yo no te voy a acompañar, si tú quieres ir al gym, puedes ir Pues... voy a ir, voy a ir porque me quiero poner fuerte Vamos para allá Oh, qué caramelo me ha dado, bro Te lo juro, no paran de nada, me carabes todo el día, bro Últimamente hay mucha electricidad estática en esta casa, eh No es normal Hostia, es que huele... Huele hasta... Bro, huele... Huele que no ha entrado aquí gente en cinco años, literal, eh Bueno, Rubi, ¿por qué vas a empezar? Unas pesillas... Sí, a ver... Un poquito de press... No, yo creo que voy a empezar con unas pesas Vale, eh... ¿Cómo se hacía esto? Vale, mira, me siento aquí, ¿no? Rubi, con que hagas una vale, bro Hostia, es que he pesado mucho, eh Ya, ya, es que esas son las cosas más yoga, bro Dale, dale, dale ¡Ey! ¡Eh! ¡La tercera, la tercera, la tercera! ¡Ole, Rubi! Vale Yo creo que si hago esto de aquí a verano, me pondré fuerte, ¿no? A ver, con tres repeticiones diarias... Vale, ya está No lo puedo creer ¡No! ¡Ha sacado 0,01% de poder! ¡No! ¡El 1% de poder! No, ahora fuera caña, yo creo que haciendo esto cada día, bro Algo de músculo me saldrá En fin, chicos, ha quedado demostrado que creo que el gimnasio no es lo mío Vale, nos hemos reunido los cuatro, chavales, para hacer un pequeño torneillo A ver, lo que pasa es lo siguiente La cocina está muy sucia y nadie quiere limpiarla, entonces Van a jugar Rubi y Piqui contra yo y Teddy Que vamos del mismo equipo encima Bueno, sois como... Equipo... Milán, bro De hecho, este equipo ya gana una vez El caso 2 vs 2 Un bote, quien pierda, limpia toda la cocina ¡Vamos! Toda Tú la vas a acabar limpiando porque Ibrahimovic nunca pierde Ya veremos, ya Ya veremos Vale, chavales, hora de empezar Vale, Piqui, saca Del tirón Ahora os digo, estoy intentando bloquearme mientras juego Voy ¡Vale! Vale, toda la... ¡Vas! ¡Voy! ¡Vale! No sé ni cómo de hablar de esto ¡Voy, voy, voy! ¡Mía, mía! ¡Hantrao! 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 ¡Hantrao 100 por 10! No me lo puedo creer ¡Mía! ¡Sí! ¡Voy, voy, voy! ¿Qué está haciendo? El punto más épico que he hecho en mi vida ¡Voy! ¡No, mía! ¡Oh! ¡Hostia, me he reventado! ¡Oh! Me he hecho mucho daño real, eh No, no, para, para Me he hecho el... Me he quedado loco, bro ¡El tuyo! ¡Cuál es el lado que juego en mi vida, bro! ¡Tuya! ¡Hostia! ¡Vamos! No sé si ya he visto, bro, pero te acabas de dar Un hostión Por lo menos he salvado el punto Pero, madre mía, eh Pero me doy la cabeza real del golpe que me he dado, eh Vale, primer punto vamos perdiendo Cambio de campo Y si no, la revancha Me he reventado la nariz Vale 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 Punto, punto, punto 1-1 Ha sido lamentable, pero ha sido punto 1-1 La verdad es que ha sido bastante lamentable Vale Vale 1-1 No No, no Se le va, se le va Uy, mi móvil 2-1 Se podría decir que 2-1 Vale La espalda Vamos 2-2, tío Vamos, 2 a 2 Vicky, no podemos perder, es su último punto Vale El bote Tuya Vale Voy ¿Vas? Yo casi que ni juego ¡Vamos! ¡Vamos, no, no! ¡Sí, dale! ¡Ah! ¡Aaah! Lo ha hecho todo piqui bro Pues chavales, ya sabéis lo que os toca Ir a lavarme la nariz que me la he reventado jugando Aparte de eso, y lavar también ¿El qué? ¿La ropa? Sí, sí, hay que lavar la ropa Pero y lavar también La sábana, sí, tengo que lavarla No, pero lavar también tan aparte Ah, claro, en plan la cara No, pero lavar lo que hemos dicho Ah, los dientes Sí, me tengo que lavar los dientes que he comido hace poco Pero lavar rollo la cocina La lavadora, no la cocina No entiendo ese idioma, lo siento Bueno, al final habéis perdido Y es lo que toca Por cierto, ya es el tercer o cuarto día ya Desde que se fueron los panas a dar la vuelta al mundo Y la verdad, os prometo Creo que lo dije incluso en el último vídeo Pero es que, real Los echo de menos, por favor, venid ya Bueno, a ver, realmente como son 80 días Ya sé cuándo van a venir, ¿no? Pero en plan, que si podéis venir ya, mejor El otro día un amigo nuestro nos trajo esta bebida a casa Que bueno, para los que no sepáis que es Es una bebida muy famosa, sobre todo en América Y bueno, a ver si bebiendo esto consigo entrar en mi... Prime Sí, perdón, tenía que hacer la coña, chavales No podía irme de aquí sin hacerla Vale, pues chavales, estoy reunido aquí a los pibes de la casa Porque, bueno, antes de nada quiero preguntaros ¿Cómo creéis? ¿Cuánta confianza creéis que tenemos entre nosotros? Si es, yo creo que es de 10 ¿Podríais confiar, por ejemplo, en mí para cualquier cosa? No Claro que sí, no, y vaya pregunta, bro Obviamente sí, bro, ¿qué pasa? Os quería pedir que nos enfrentemos a unas pequeñas pruebas de confianza entre nosotros Yo participo Si queréis, puedes participar Bueno, me parece bien Te enseño el culo No, eso no Vale, para la primera prueba, necesitamos grupos de dos Vale, pues yo voy a ir con Jan Archie va a ir con Gruffi Y la primera prueba va a ser Jan me tendrá que coger de la mano No, no, yo imposible, yo imposible No, no Vale, entonces si ese es la prueba Y esta es mi pareja Quiero cambiarme Tío Vale, perfecto, que lo haga Piki, me cambio No, no, no Venga, me voy Quiero ir con Cruffi No, no, no Ah, no, no, no No puedes, no puedes, no puedes Venga, por dos quieres cambiar Y encima ¿sabes qué es lo peor? Que Piki sí que te va a tirar, tonto Tendremos un problema si eso pasa Y jamás podré confiar en ti Lo sabes, ¿no? Vale Al final Archie quería cambiar de pareja ¿Qué se ha hecho? Ya sabes lo que tienes hasta que lo pierdes El fardo No, no, pero de verdad no me tiro Si te tiras, o sea, si te tiras te caes conmigo Una cosa, las puntas tienen que ir un poco más así ¡Ey! 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 A ver, ¿te imaginas que se cae? No, no, pero Archie, a ver, o sea, esta postura, bro Es así Dame la mano Normal, así, bro Espera, no, 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 no Cógete bien, bro ¡He cogido bien! No sé por qué, creo que se va a caer Una mano, una mano ¿Vale? ¡Odio! ¡Ey! 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 No, no, yo real confiaba a cero Pensaba que Archie se iba a ir con para agua Vale, yo sé que ya no me gusta Muy nervioso Vale, vale Ponte la fuga Va, desde aquí está bien, Rubi No, no, ponte la fuga Rubi, Rubi Rubi, Rubi Rubi, Rubi ¡Ey! 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 No, no, esto es pura de confiar ¡Ey! 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 ¿Y si suelto la mano? Bueno... ¡Ey! ¡Que no! ¡No te vas a tirar, Foki! ¡Ojalá haberle tirado! Te lo juro que parece una tontería Pero yo me pongo muy teneo No yo me pongo nervioso porque Pero realmente si estamos tensos es porque no confiamos Te puede resbalar, yo que sé Ya, no, a ver Yo la verdad es que en Jan confío plenamente Última prueba Vale Yo la verdad he decir que en Jan En mí confías y lo sabes ¿Estás bien inclinado? Más o menos A ver, ¿confías en mí? Sí Rubi, una vez me traicionaste y me dejaste mirado No, 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 Jan, Jan Ni esto me arreglará ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Ah, qué fría, Jan! Yo la verdad es que en Jan confío plenamente Pero una gorra, mi gorra, joder Pues nada, chicos, problema subvencionado, uno pa' uno Queda demostrado que no confía en Jan La verdad es que no confía ¿Dónde voy? ¿Quieres una toalla? Que no hay toalla, bro Pero dame una toalla Rubi, esa es tu broma de confianza con Jan, bro Es la broma de confianza, al final te la he devuelto Un día me traicionaste ¿Cuánto te traicionó? Hay cosas que no se pueden explicar en cámara, chicos Jamás lo entenderíais, chicos, pero le traicionó Yo estaba presente Jan, perdona Pero no la olvida Yo lo que tengo es fría, sí, por favor, una toalla Chicos, vamos a ver una pelea Sí, vamos a ver una pelea Let's go, let's go, let's go Vale, no va en coña, chicos Rubi lleva como cinco minutos intentando destaponarse la oreja porque le ha entrado agua Rubi, eres muy mono, bro, en este outfit, bro ¿Qué te pasa, Rubi? Yo creo que noto aquí como un agua dentro de mí Que no me salta Mira, te la pones así, te tapa la oreja y saltas pa'l lado Pero tienes que saltar en plan, así No, 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 te lo juro, hazlo Ay, no, es que aprieto por aquí No, no tiene sentido Mucho malo, bro Ahí, ahí Una coña es que funciona Me saco el dedo, bro Y está mojado mi dedo Que tengo aquí mucha agua, bro Que no me sale Joder, bro, es horrible Y bueno, como no, me había dejado las chanclas Que están ahora empapadas No es que no puedo entrar a casa de Jan y con chanclas, bro Bueno, Jan ha quedado demostrado que está eliminado de mi lista de amigos, la verdad Voy a bloquearle en todos lados, le voy a dejar de seguir Seguramente ya ni le miraré a la cara cuando me hable Y si le veo de frente, pues...